Si te gustan las series, quizás alguna vez te hayas preguntado, ¿cuáles son las mejores series de todos los tiempos? Aquí te dejo una lista. Dester, año 2006-2013. La afición cuenta con ocho temporadas repletas de intriga. Se podría decir que Dester no es la típica serie de médicos. Su protagonista, Dester, resulta ser un forense especializado en análisis de salpicaduras de sangre, pero además es un psicópata. La dualidad entre el bien y el mal contenida en el complejo personaje interpretado por Michael C. Hall, hace de esta serie una muy recomendable. American Horror Story, año 2011, es una de las creaciones televisivas del género de terror más recomendadas de los últimos tiempos. Se trata de una afición antológica en cada una de sus temporadas, lo cual supone la presentación de historias, tramas y personajes diferentes en cada entrega. Los escenarios donde acontecen sucesos van desde una casa maldita, un hospital psiquiátrico o un hotel. Dimensión Desconocida, 1959. En los límites de la realidad, esta afición es uno de los grandes hitos de la televisión de los Estados Unidos. En su tiempo, supuso una revolución del género de ciencia afición en la pequeña pantalla. Juego de Tronos, 2011. Producida por HBO. La afición consta de ocho temporadas y 73 episodios. Su argumento está basado en los libros de George Martin y se desarrolla en un mundo ficticio llamado Poniente, donde varias familias disputan por sentarse en el trono de hierro. A medida que la serie avanza, cada personaje se le torna más complicado hacerse con el poder. Lost, 2004. Con un total de 121 episodios, distribuidos en seis temporadas, la serie se convirtió en una de las más adictivas del momento. Llama la atención la manera con la que se maneja el suspenso y se juega con los altos temporales. En ella, un grupo de pasajeros en un avión trata de sobrevivir en una isla del Pacífico. Después, que la aeronave en la que viajaban se estrelló. Pronto, descubre los misterios que envuelven el lugar y al mismo tiempo sale a la luz el oscuro pasado de cada uno de ellos. Sherlock, año 2010. Esta serie británica, realizada por la BBC, se atreve a rescatar a uno de los personajes más emblemáticos de la literatura, Sherlock Holmes, para reinventarlo y adaptarlo a la ciudad de Londres del siglo XXI. Podría decirse que se trata de una de las mejores producciones de los últimos tiempos. Star Trek, 1966. La serie original fue una de las visiones de televisión más influyentes del género de ciencia ficción durante la década de los 60. La serie gira en torno al Capitán Jace Kirk, quien junto a su tripulación se aventura a explorar la galaxia para encontrar nuevas civilizaciones. The Walking Dead, 2010. Adaptarse o morir, perfectamente, esta podría ser la frase de presentación de esta afición basada en la serie del Comet. Su protagonista despierta tras varios meses en un hospital y descubre que el mundo que conocía ya no existe. Ahora los caminantes han ocupado las calles, entonces tiene que liderar un grupo de supervivientes para enfrentar el apocalipsis. Westwall, año 2016, es la ambiciosa apuesta de HBO. De hecho, la cadena la describe como un atractivo long line. La serie está basada en la película homónima del año 1973. La acción se desarrolla en un parque de atracciones futurista, compuesto por alta tecnología, en el que hay androides con apariencia humana. Este particular lugar recreativo está dirigido por el autor Robert Ford, interpretado por Anthony Hoppe. Y sus visitantes pueden experimentar diferentes tipos de aventuras e incluso el peligro. Expedientes X, año 1993. Esta es una de las series de culto por excelencia, de los años 90. Y gira en torno a dos agentes del FBI, el psicólogo Foss Mulder y la doctora forense Donna Scully. Cuyo trabajo consiste en investigar casos fuera de lo común, entre otros, criminales, psicópatas o experiencias sobrenaturales. La serie concluyó en el 2002. Sin embargo, la nostalgia de algunos seguidores la trajeron de vuelta.